Pasamos a Argentina. En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cientos de plazas, centros culturales y calles de todo el país se convirtieron en un punto de encuentro de ciudadanos, científicos y referentes de la cultura que autoconvocados se reúnen para apoyar al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, y defender los derechos conquistados. Para saber más sobre el tema, recibimos el siguiente informe. Ganar voto a voto y desde la ciudadanía, cientos de referentes del mundo cultural y científicos se hicieron presentes para apoyar al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Así que estamos aquí en el parque, militando por la alegría del pueblo argentino. Y creo que la decisión de la ciudadanía en estas elecciones es fundamental para que no nos equivoquemos otra vez. Militar, que es lo que estamos haciendo, nunca en la vida militamos y estamos entregando volantes. Y militar, militar y concientizar a la gente que, mirá, nosotros tenemos muchos años y vivimos todas las cosas horribles que pasaron en la Argentina. Entonces ahora tenemos que concientizar a la gente que no pueden votar a Macri. En cada rincón de la Argentina se realizan jornadas en apoyo a Daniel Scioli. Los organizadores dicen que están en juego dos modelos de país. buscan concientizar sobre los riesgos que implica votar a Cambiemos, no solo para la ciencia y la tecnología, sino para la sociedad en general. Me parece importante que nos juntemos todos los que le vamos a decir no a Macri, porque si bien hay mucha gente que viene, que proviene de fuentes muy distintas o de sectores muy disímiles, me parece que está bueno que nos una una misma propuesta que esta vez es decirle no al neoliberalismo que ya conocimos en años pasados y que sabemos que no funcionó, que nos llevó a un lugar que no queremos volver. Bajo la consigna amor sí Macri no, defender los derechos conquistados o salgamos a explotar la calle, la ciudadanía salió a sostener los logros obtenidos durante estos últimos 12 años. El estado de movilización se extendió desde los militantes más orgánicos a la participación espontánea de vecinos en asambleas, volanteadas y jornadas culturales, entre otras. Y la verdad es que el estado argentino está invirtiendo un montón de dinero para que nos formemos, para que nosotros investiguemos, desarrollemos nuestra producción científica y se vería trunca. Pero no solo eso, además es importante decir que Macri, esto que representa a los sectores más concentrados, también representa a Capriles, representa a Uribe, representa a la derecha más rancia de América Latina, que tiene ganas de volver a los 90 definitivamente. Cientos de plazas y calles de todo el país son los puntos de encuentro espontáneos de autos convocados que proponen defender los derechos conquistados, concientizados acerca de las propuestas de los candidatos, defendiendo los logros obtenidos y para no volver al pasado. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires.